Según la denominada encuesta suplementaria de ingresos del 2012 realizada por el INE, las chilenas con educación universitaria reciben en promedio una remuneración 35,4% inferior a la de los hombres de igual condición. Dentro de las mayores desigualdades que enfrentan las mujeres en nuestro país están las oportunidades económicas de participación laboral. Tenemos solamente un 47% de la tasa de participación laboral de las mujeres, pero además que el ingreso per cápita de las mujeres en Chile es la mitad del ingreso per cápita de los hombres. Esa es la realidad que provocó que dos altas docentes del Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú renunciaran a su trabajo. Dos mujeres que iniciaron este proyecto educativo, a las que se les exigió resultados y excelencia académica, al igual que a sus colegas directores de otros establecimientos municipalizados que ganan mucho más. Que yo, profesora, directora de un liceo de niñas, le había implantado en el discurso permanente trabajar con mi estudiante el tema de la igualdad de género. Que a igual trabajo, a igual sacrificio, a igual esfuerzo profesional, ¿por qué ganamos diferente? ¿Por qué ganamos menos? Yo no tengo la antigüedad que a lo mejor tienen mis colegas, jefes de UTP, pero hago el mismo trabajo y se me exigen las mismas responsabilidades, exactamente las mismas. Y de repente uno se tiene que quedar hasta más tarde, eso significa que a mi hijo lo tengo que dejar porque yo soy la jefa de hogar. Y eso, bueno, porque tú tienes que ser profesional y tienes que rendir en el trabajo, pero a fin de mes, bueno, eso nadie te lo reconoce. En el municipio de Maipú dicen que se trabaja para equiparar la brecha de remuneraciones entre hombres y mujeres. Yo insisto, probablemente puede que ese dueño hasta los criterios que se ocupaban no eran los mejores. Yo creo que hay que realizar, yo creo que esto es una política permanente. Yo por lo menos cuando sumí como alcalde establecí también paridad en términos de los cargos directivos. En el liceo nadie se quiso pronunciar respecto de este caso. Las alumnas expresaron su opinión pese a que se les intentó impedir que hablaran. Que a nosotros igual fue un golpe súper duro, que nos dijeran de un día para otro y una de las cabezas de nuestro liceo se haya ido así tan fácil. Por una cosa de discriminación hacia el género femenino. ¿Cómo les avisaron a ustedes? De un día para otro. Y ese día mismo tuvimos una asamblea como la directiva del colegio. Y después tuvimos que... Las afectadas pidieron que esta situación de diferencias en salarios sea tema en los programas de gobierno de las candidatas a la presidencia de la república. Yo les exijo que se pronuncien, que se hagan responsables de su condición de candidatas de mujer. Pero que se pronuncien con propuestas bien concretas. Ya, no con estos anuncios, estas promesas como ambiguas, no. Sino que digan, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer así, así y así. Las diferencias salariales en Chile persisten en diferentes áreas laborales. Será un desafío para los gobernantes y legisladores emparejar la cancha y que la palabra igualdad también se refiera a los ingresos que reciben hombres y mujeres que desarrollan las mismas actividades. Lenin Arroyo, CNN Chile.